Salam familia Un marh babicum Hoy hace un día de mierda bueno un día de mierda hace claros en algunas zonas pero está super nublado y está empezando a llover y esta niña ha sacado la carna Bueno familia ahora vamos a hacer el Jazeera del Sao Miguel un día de mañana y hoy vamos a ir al centro del Jazeera El centro del Jazeera tiene la carnaval y la carnaval de los 30 o 40 años esta es mi madre que le haces ahora vamos a ir a la carnaval como se llama el sitio ? no te lo digo Salto de Caprito la carnaval la carnaval la carnaval la carnaval salto de Caprito un poco una carnaval cita la carnaval la carnaval la carnaval la carnaval y ya te la carnaval voy a ir a la carnaval La familia, voy a intentar mostrarles los videos en este lugar. No hay nada más que las 4 horas que se encuentran aquí Y una tarea impresionante Estoy esperando que se quede Y ahora voy a entrar La otra parte es la que nos da. En el cielo, la gente se ve mucho. Y la gente se ve mucho, y la gente se ve mucho. Y la gente se ve mucho. Yo llegué a la parte de aquí. El clima es de nuevo. La clima es la cámara que se ve. Pero... ¡Hasta de la hora! Ya que estuvimos en el camino. En el camino. Y miramos el piso de la tierra. Se ve cómo es el piso. ¡No, eh! Se la quicharra Que no pongo la mano, que yo la he puesto y me he quemado ¿Qué dices? No pongo la mano ¿Qué tiendes que pongo? Que quema, eh! Y como toca el llor, y ya Guau, el chichón No, no, tía, que yo lo he puesto su corazón y me han chicharrado, eh ¿Qué tiendes que la agrupó, qué tiendes? Llego directamente allí ¡Uuu! ¿Te quema? ¿Qué es eso? 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 La familia de esta familia me gustaría ir a una carretera ¿Vale? 5 kilómetros ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo lo que espero es que no te venga nadie de frente Mira, es una carretera muy grande y hay una carretera Es que es de doble sentido Es de doble sentido Es de doble sentido y lo peor es que no podemos ni dar marcha atrás porque viene un coche detrás O sea que para adelante El hurra para adelante El hurra Zit Es que es un rec 2016 que es lo que cuide ¿Qué es eso? ¿Es un rec �FA? Sí. ¡Liaras j� Truth-k children más ! It was at this moment It was at this moment he knew he fucked up You talked about possibly ¡Nor dokład Youospre de karra era and Got this bi que le guste por todo el mundo nos estamos muy bien y por todo el ráclado que tenemos el balón de la vallada vamos a intentar y vamos a estar en el balón de la vallada y vamos a estar aquí y vamos a estar aquí ¿Pues tienes que hacer? No me pierdas a la gente, no me pierdas No, 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 no. Con el mal de los hemodos de la Cunha, la tradición de la Hama con el mojito, en el Mangal, y la tradición de la Hama con el amador de las Cunha. ¿Cuándo se ha visto el cunha? ¿Te lo ha visto? ¿Cuál es un cunha con un cunha? Sí, un cunha con un cunha con un cunha con un cunha. Este es un cunha con un cunha con un cunha con un cunha con un coche de piscina. y la cocina 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 nos vamos a ir con la cocina y le vamos a dar la cocina la cocina ahora vamos a ir con la cocina y la cocina la cocina la cocina la cocina y la cocina La cocina es el agua y la cocina es la cocina y la cocina una la cocina es la cocina que vamos a darle un video aqui y vamos a ver Diciéndole al Jazeera Syedua Este es el Jazeera Syedua Quiero ver el Ese es un grupo de personas que se muestra en el Azor Este es un elemento que se llama el imágenes de este río. Esta es una adicional de la zona de Estito y la formación GBH, está cercada a más de 90 y más de 100 m con la zona del cielo. Esta es una zona de 150 m. Toda la zona de B хорошо. Estaba en mi casa de P.S. Opto. Si se h � making en el marco al agua, y a la gente se sentía en un barrio y a la vida y me salió en cualquier lugar en cualquier lugar y me salió y me salió y me salió en la vida en cada día una gran sea y esto es algo que me gustó y con todo lo que me gustó gracias por ver el video y no olvides suscribirte y suscribirte y comentarles y si te gustó y si te gustó y si te gustó un poco más y si te gustó